Saber, desear, lo que otros piensan que está mal Rezar al cielo, a todo con su luz nos proveerá Y como leonas saldrán a cazar Para alimentar a las crías de este carnaval Y a tu romántico Romeo se animará A embellecer esta selva de metal Estás atrapado en el ritmo Donde otros parecen, sacarte a bailar Si seguís pensando, ignorarlo Ya no puedes verte, gozado en este olivo carnaval Estás atrapado en el ritmo Lo que otros parecen, sacarte a bailar Si seguís pensando, ignorarlo Ya no puedes verte, gozado en este olivo carnaval Jugar al sol La lluvia del milagro llegará Correr veloz Las notas de tu cuerpo sudarán Podrás detener el tiempo Como el caminar de la luz Como el caminar Estás atrapado en el ritmo Estás atrapado en el ritmo Los dioses parecen sacarte a bailar Si sigues pensando, ignorarlo Ya no puedo verte, gozando en el solipo carnaval Estás atrapado, ritmo Los dioses parecen sacarte a bailar Si sigues pensando, ignorarlo Ya no puedo verte, gozando en el solipo carnaval